Hola que tal amigos reptileros, este es un tutorial para que aprendan a ser un comedero para camaleones a partir de una botella de plástico como esta que tengo aquí pongan atención porque esto les va a facilitar mucho la alimentación y van a prevenir un montón de escapes de los insectos vamos a necesitar un envase de plástico regla, cúter o exacto plumón, tijeras lija, pistola de silicón y silicón tela de mosquitero y unos imanes lo primero que vamos a hacer es marcar más o menos pues este calcular la mitad de lo que viene siendo el envase aquí son como unos aproximadamente 3 centímetros ya que tengo más o menos el área marcada a la mitad, vamos a trazar una línea por el medio ok, para que quede algo así, más o menos estamos a la mitad si se fijan, ok, vamos a repetir ese paso para hacerlo del otro lado, ok luego vamos a trazar otra línea más o menos a esta altura para que ahí sea el área donde van a estar los insectos que vamos a alimentar sin que se estén escapando a mí se me hizo bien darle más o menos unos 5 centímetros más o menos ahí se me hizo adecuada la altura ya que hayas marcado la altura, te vas a ir alrededor, alrededor así con el plumón para dejar misma marca al mismo nivel hasta más o menos a la mitad como habíamos dicho ¿por qué? porque todo esto lo vas a cortar vas a cortar todo esto y esto para que te quede algo así ahorita van a ver cómo queda después del corte hay que mencionar que esta parte de arriba también se va a marcar ¿por qué? porque queremos que aquí quede como un techito ok, quedaría algo más o menos así todo esto es lo que va a salir hasta aquí vamos a dar la vuelta se va a quitar todo esto y todo esto ahora sí pues vamos a cortar cuidado porque es un poco duro y se pueden cortar ok hasta aquí el corte luego para acá cuidado otra vez más o menos debe quedarte algo así ok aquí como les mencionaba pues vamos a ver que tenemos el contenedor para los insectos aquí van a estar la pared posterior que va a estar pegada al terrario y el techito que les mencionaba anteriormente es esto todo esto es para que no se puedan salir tan fácilmente los insectos del comedero ya que tenemos hechos todos los cortes que quedan así hay que lijar toda esta orilla ¿por qué? porque pues a veces puede tener bordes afilados acuérdense que esto no queda a la perfección y pues se puede lastimar tu camaleón y eso es lo que no queremos ok ahora lo que hay que hacer es cortar esta malla y pegarla sobre la pared posterior para que puedan escalar por ahí los insectos que vamos a alimentar vamos a recortarla más o menos a la medida ok más o menos me quedó así a mí vamos a ver qué tal ok si se fijan la malla debe llegar hasta el fondo donde van a estar los insectos para que puedan trepar por aquí ok pero no debe llegar arriba para que no se salgan tan fácil así como tampoco debe llegar hasta los lados o sea los bordes deben tener cierto margen para que no se puedan escapar los grillos cucarachas entre otros y por último vamos a poner los imanes aquí tenemos nuestro producto terminado tiene que quedar más o menos así lo importante aquí es la funcionalidad no la belleza ya si lo quieres pintar o agregar alguna otra cosa pues este es a tu gusto y pues estás en todo tu derecho ahora lo que voy a hacer es agregar calcio y vitaminas para los reptiles estas son para espolvorear a los insectos que van a ir aquí dentro y ahora pues vamos a agregar los insectos que van a servir de alimento fijan trepan por la malla que les pusimos viene la parte más emocionante este proyecto probar nuestro comedero para ver si les gusta los clientes más exigentes ¡Gracias! Gracias por ver el video.